En los 12 años tras el desastre nuclear de Fukushima, el manejo de las consecuencias por parte de TEPCO ha sido altamente problemático. Han existido revelaciones sobre retrasos de TEPCO en sus informes, encubrimiento de accidentes y manipulación de información importante, lo que significa que la empresa prioriza mucho más sus intereses comerciales que la seguridad medioambiental o la salud de las personas. Al día siguiente del incidente de las salpicaduras, TEPCO anunció que pronto iniciará una tercera descarga de agua radiactiva al océano. ¿Cómo es que una empresa con estos antecedentes malos nos va a dar certeza sobre la seguridad y sea responsable de la gestión de unos vertidos que se prolongará durante 30 años o incluso más? ¿Cómo puede el plan de vertidos al océano de Japón, tan autoproclamado seguro y transparente, hacer que la gente se sienta segura?